El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Realfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras dos semanas de temblores y la falla de Realfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Realfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1,600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la Tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el medio oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar tres grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho, mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante. No con una, ni con dos, sino con cuatro grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de dos millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en cuatro pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir. Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente un metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana. El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la beta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas. Podría haber llamas con mucho más calor o la beta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de medio millón de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina. Tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día. Pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas. Y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la Tierra y causar un daño inconmesurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250 mil kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3 mil 500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos, y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Este asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50 mil veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30 mil veces más potente que el tsunami del Océano Ímpico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido. Y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de un millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del Sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la Falla de San Andrés, dos placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La Falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es Agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio un minuto o dos más en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y hueles y hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo. Ocurrió en Islandia el viernes 19 de marzo de 2021 a las 8.45 pm, a unos 32 kilómetros al sudoeste de la capital. La roca fundida irrumpió repentinamente en la superficie, desde abajo. Brillantes fuentes de lava iluminaron entonces el cielo nocturno. Un volcán en este valle finalmente despertó después de casi 800 años de dormir profundamente. Los volcanes se dividen en tres categorías. Activos, inactivos o extintos. Cerca de 1.900 de ellos en todo el mundo se consideran activos. Eso significa que han entrado en erupción en el pasado reciente y que probablemente lo harán de nuevo en un posible futuro cercano. Los volcanes inactivos no han entrado en erupción desde hace mucho tiempo, pero aún pudieran hacerlo en el futuro. Se podría decir que están dormidos de alguna manera. En cuanto a los extintos, esos no han hecho nada en más de un millón de años. La erupción en Islandia no fue súper explosiva. Y todo esto ocurrió a 10 kilómetros de la ciudad más cercana. Así que todo el mundo estaba perfectamente a salvo. Muchos incluso vinieron a verla de cerca. Mientras que otros valientes visitantes intentaron freír huevos y tocino en la lava. Solo hay que tener cuidado de no carbonizar tu desayuno. La lava puede alcanzar más de 1.250 grados Celsius. Quema todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, también produce algunas de las tierras más fértiles para la agricultura. Esta erupción dio una cantidad relativamente pequeña de lava al principio, pero se ha ido extendiendo por el valle en diferentes direcciones, formando una especie de escudo que crece constantemente. Nunca se puede predecir realmente lo rápido que será un flujo de lava hasta que lo ves. Todo depende de su grosor y de la pendiente de la montaña. El magma puede resumar lentamente a unos 6 metros por minuto, una fracción de la velocidad por medio de una persona al caminar. O puede fluir a unos 50 kilómetros por hora, lo cual ni siquiera la persona más rápida de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es lo más peligroso de los volcanes. Son los gases tóxicos que emanan de la erupción. Y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Por suerte, en el caso de Islandia, el viento alejó estos gases de las zonas residenciales. A los científicos no les sorprendió la erupción de este volcán. Sabían que iba a ocurrir. Terremotos cada vez más fuertes habían estado sacudiendo esta zona durante los últimos 15 meses. Hubo 50.000 solo en las tres semanas previas a la erupción. Es decir, 100 por hora. El volcán ha estado activo desde marzo. Y los geólogos dicen que esto podría durar semanas, meses, años o incluso décadas de constantes erupciones en la zona. Bien, el monte Shasta se encuentra entre los cinco más peligrosos de Estados Unidos. Así que los especialistas lo vigilan de cerca. La última erupción fue en 1250. Yo no estaba ahí en ese entonces. Pero este volcán entra en erupción cada 600 u 800 años. Lo que significa tic-tac. Lo estamos esperando cualquier día ahora. A una hora de Portland, Oregon, hay un volcán activo que entró en erupción por última vez en el siglo XIX. La próxima vez que estalle, los científicos creen que producirá mayores cantidades de ceniza y polvo. Esto podría causar un apagón eléctrico y hacer que el agua no sea potable en la zona. Pero los expertos le prestan mucha atención. Podrán avisar con suficiente antelación para que la gente pueda reaccionar a tiempo. El Kilauea es uno de los montes más activos del mundo. Lleva estallando casi constantemente desde 1983. Lo que lo convierte también en una de las erupciones más largas conocidas en la Tierra. Es el volcán terrestre más joven de Hawái. Estas estructuras geológicas pueden tardar miles de años en formarse. Pero otras pueden surgir prácticamente de la noche a la mañana. Uno en México estalló en un campo abierto en 1943. Y comenzó a crecer desde ahí. Al cabo de un año tenía casi 457 metros de altura. Cuando las erupciones cesaron finalmente nueve años después, el monte había alcanzado una altura de más de 2.804 metros. El monte Fuji es un símbolo emblemático de Japón. La última vez que entró en erupción fue en 1707. Y envió una lluvia de rocas ardientes hasta 96 kilómetros de distancia. Si hoy se produjera un estallido similar, Tokio se encontraría en las proximidades. El monte Fuji está justo en el Cinturón de Fuego. Esa región en forma de herradura en el Océano Pacífico, llena de volcanes activos y terremotos. De un extremo a otro, tiene casi 40.000 kilómetros de largo. Podría rodear todo el ecuador de la Tierra. En enero de 2020, el volcán Tal, en Filipinas, comenzó a escupir lava, enviando enormes penachos de ceniza a medio kilómetro de altura hacia el cielo. La erupción incluso desencadenó un fenómeno poco común, una tormenta sucia. Es decir, cuando la nube de humo sobre un volcán produce sus propios relámpagos. La posibilidad de que se produzcan tsunamis volcánicos también era alta. Estos suelen ser causados por movimientos tectónicos que se producen a causa de la actividad volcánica. El Tal ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 450 años. Y este volcán de Ecuador entró en erupción por última vez en 2016. Los científicos creen que podría estar mostrando algunas señales de alerta temprana de magma en movimiento. Se trata de un estrato volcán activo. Un tipo específico de forma cónica con lados empinados. Se forman a partir de lava pegajosa que no fluye tan fácilmente. Esta rodea el respiradero, se enfría y se amontona sobre sí misma para formar las paredes escarpadas. Estos chicos son más propensos a producir erupciones explosivas como las que vemos en las películas. Ruapehu es el parque nacional más antiguo de Nueva Zelanda. Es una maravilla volcánica en la que se pueden ver de cerca todos esos cráteres humeantes, los magníficos lagos y las inusuales formaciones rocosas. Entró en erupción por última vez en 2007 y ha tenido 10 estallidos desde mediados del siglo XIX. Pero las erupciones, los flujos de lava y los gases tóxicos no son el único peligro de los volcanes. También hay una cosa llamada lahar, una especie de flujo de lodo volcánico, de escombros. Entre los estallidos, la nieve se derrite y se forma un lago en la caldera. Si la última erupción trajo lodo, ceniza y rocas al lago, éste se llena peligrosamente. En ese caso, solo una presa temporal lo retiene. Indonesia tiene el mayor número de volcanes activos del mundo, incluido uno llamado Anak Krakatau. Significa hijo del Krakatoa y su famoso padre no está muy lejos. Un enorme tsunami en 2018 despertó parcialmente al hijo. Un pensamiento aterrador, ya que el padre tuvo una de las erupciones más poderosas jamás vistas en este planeta en 1883. El boom del Krakatoa fue el sonido más fuerte jamás escuchado. La gente a más de 3.280 kilómetros de distancia pudo oír la explosión. La onda sonora rodeó el planeta siete veces. Y los científicos dicen que es difícil predecir los patrones de erupción de este volcán. El monte Yasur, en Vanuatu, es uno de los pocos volcanes del mundo donde se puede ver un lago de lava. Los turistas incluso van ahí para asomarse al borde y echar un vistazo al lago ardiente y burbujeante que hay debajo. Bueno, excepto cuando la actividad volcánica alcanza los niveles 3 y 4 de 5. Eso significa que hay terremotos más intensos, temblores volcánicos o expulsiones de vapor, gas o ceniza. Entonces este lugar está fuera de los límites porque... Ok, este volcán de la República Democrática del Congo tiene el más activo y grande lago volcánico del mundo. Y toda esa lava es inusualmente fluida. Lo que significa que viaja más rápido y más lejos que el material que sale de la mayoría de estas estructuras geológicas. Desde luego, no está entre los más altos. Pero el Erta Ale de Etiopía es único porque tiene un lago de lava casi constantemente, lo que es bastante raro. Los lugareños lo llaman montaña humeante porque suele provocar erupciones. Este volcán está cerca de la depresión de Danakil, uno de los lugares más calientes de todo el planeta. El Merapi ha entrado en erupción de forma regular desde mediados del siglo XVI. Este monte ayuda a los científicos a realizar investigaciones cruciales sobre el funcionamiento de las erupciones y avisar a la población a tiempo. Después de estar inactivo por un tiempo, este volcán del centro de México volvió a la vida en 1994. Desde entonces, ha estado produciendo enormes flujos de lodo y fuertes explosiones en intervalos impredecibles. En el pasado, las enormes erupciones procedentes de este gigante sepultaron ciudades y pirámides antiguas enteras. Imagina hospedarte en un hotel y despertar ante la magnífica vista de un enorme monte cubierto de ríos de lava incandescentes y nubes de ceniza. Cuando desprende calor, los visitantes de esta zona de Guatemala aprovechan para asar ahí algunos malvaviscos. Uno de los volcanes más activos de la Tierra se encuentra en una pequeña isla al norte de Sicilia. El Stromboli tiene explosiones regulares, junto con lava incandescente que sale de los respiraderos del interior del cráter. No muy lejos está el Etna, el más activo de Europa y uno de los mayores volcanes continentales del mundo. Por cierto, la Tierra no es el único planeta con volcanes. El más grande de nuestro sistema solar está en Marte, cubriría todo el estado de Arizona, y se eleva casi tres veces más alto que el monte Everest. Mejor ni mires hacia abajo. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua. Así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar. Pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Asicia, o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen dos o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias. Luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama tropósfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la tropósfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos mil años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la Tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el Ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por tres componentes principales. La corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales. Pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2.000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El Monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, un septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es un billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases, se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida. Hasta ahora. Aparte de la Luna, hay dos asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces, llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Crutin, es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita. Pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA-29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Saliste con tus amigos para cenar. Dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡Terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes del libro se caen y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono. Típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego. El área volcánica sísmica más activa del mundo. A lo largo del borde del Pacífico, el temblor inicial duró alrededor de 10 minutos. Y después de dos días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de 500 millones de dólares de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron. Y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra. Haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de 20 mil millones de dólares en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar, probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso a Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros. Quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre. Y no estás solo. Porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor. Te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves mil notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Oh oh, escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido. Y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti. Y frente a ti hay edificios de ruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera. Hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso. Pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos dos pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos, logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego, una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. ¿Eso significa? ¡Oh, oh! El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador. Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. Pisas la superficie de la luna. Es... extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona. Saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies está... ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la luna. De hecho, existen cuatro tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de dos semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra. Y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. ¿No? Los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años, se descubrió que este planeta se estaba encogiendo. Y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. ¿O Venus? Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas y es posible que nunca las haya tenido. Pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo. Y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores. Pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos Plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado, también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de medio millón de sismos. Pero muchos de ellos se dan muy, muy profundo dentro de la corteza terrestre. Y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos. Y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter. Algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1,930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010, se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera a 2,5 centímetros. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, ocho elefantes sostienen la tierra. Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto. El árbol más grande del mundo es tan enorme que incluso se ganó un nombre. General Sherman. Se alza con majestuosidad en el Parque Nacional Secuoya de California y extiende sus ramas 84 metros hacia el cielo. Es casi tan alto como la Estatua de la Libertad. En cuanto a su peso, si pudiéramos colocarlo en una balanza, necesitaríamos 400 elefantes para equilibrarla. Su base tiene 11 metros de diámetro, lo suficiente para ocultar dos sedanes estacionados. California es el último lugar en la tierra donde estos árboles colosales crecen naturalmente. Durante la era de hielo prosperaron en toda América del Norte y Europa, pero a medida que los glaciares se retiraban, también lo hacían los secuoyas. Hoy en día florecen en la ladera occidental de la cordillera de Sierra Nevada, dependiendo del deshielo de los glaciares para saciar su sed. El general Sherman atrae a miles de visitantes todos los días y la infraestructura del parque se adapta a esto. Hay un corto camino de casi un kilómetro desde el estacionamiento más cercano que conduce al gran gigante verde. En el camino, un marcador de piedra delinea la forma y el tamaño de la base del árbol para dar a los visitantes una idea de su inmensa escala. Se estima que esta secuoya descarada tiene entre 23 y 27 siglos de antigüedad y ha presenciado eras de cambios. Brotó durante los primeros días del Imperio Romano. Cuando los europeos llegaron a California a finales del siglo XIX, intentaron cosechar las secuoyas pensando que tenían madera valiosa. Sin embargo, el enorme esfuerzo requerido para derribar estos gigantes era inmenso para aquellos días. Pronto descubrieron que este tipo de madera era un poco más frágil de lo esperado, así que decidieron preservar los árboles. En cuanto a su nombre, el general William Tecumse Sherman era un famoso servidor público estadounidense del siglo XIX. No muy lejos del general Sherman se encuentra el segundo árbol más grande del mundo, llamado General Grant. Descubierto por los lugareños años antes de que el general Sherman recibiera su nombre, este árbol ha enfrentado su propia serie de desafíos, incluyendo incendios. Pero al igual que su compañero, sobrevivió principalmente gracias a su corteza gruesa y su duramen resistente. En cuanto al árbol más antiguo, desde hace mucho tiempo se sabe que es un pino longevo llamado Matusalén, también encontrado en California. Ha estado aquí durante más de 4.800 años, mucho antes de que los egipcios construyeran las pirámides de Giza. La ubicación de este árbol es un tanto secreta para mantenerlo a salvo de los daños. Matusalén y sus amigos crecen muy alto en California, Nevada y Utah, donde es difícil sobrevivir. El lugar es frío, con un suelo seco y vientos feroces. Pero estos robustos maderos han descubierto cómo prosperar, obteniendo sus nutrientes del duro y rocoso suelo de las montañas. Sus ramas son retorcidas y nudosas debido a los vientos que soplan en todas direcciones a medida que alcanzan la madurez. Esto hace que su apariencia sea un poco desprolija, pero es una capa adicional de resistencia para estos árboles durante las poderosas tormentas. Sus raíces solo alimentan las ramas que están encima de ellas. Entonces, si una parte de las raíces se seca, solo esa parte del árbol se verá afectada. Sin embargo, hay un nuevo contendiente para el mismo título del árbol más antiguo. En Chile hay un ciprés patagónico llamado Gran Abuelo, que podría ser incluso más antiguo que Matusalén por unos 500 años. Eso significaría que este árbol ha visto a los humanos deambulando durante la Edad de Bronce. Para determinar la edad de un árbol, generalmente necesitamos mirar dentro de su corteza y contar sus anillos. Para el Gran Abuelo, sin embargo, los científicos utilizaron matemáticas complejas para estimar su antigüedad. Algunos expertos aún no están convencidos con este método. Sin importar que el árbol sea más viejo, tanto Matusalén como el Gran Abuelo han visto muchos cambios en su larga vida. Cada anillo de su tronco contiene información sobre el clima del año en que creció. Los científicos pueden aprender mucho sobre los climas pasados de nuestro planeta estudiando estos árboles antiguos. El árbol más alto del mundo también está fuera del alcance de los visitantes, pero esta es una medida de seguridad reciente. Su nombre es Hiperión y está ubicado en el Parque Nacional Redwood, California. Con una imponente altura de 115 metros, Hiperión es una secuoya costera más extensa que un campo de fútbol americano. Nombrado en honor a un personaje de la mitología griega, Hiperión fue descubierto en 2006 por dos investigadores. El parque alberga otros árboles increíblemente altos como Helios e Ícaro, ambos con alturas de más de 110 metros. La impresionante altura de las secuoyas del norte de California se debe a sus hojas y al clima de la región. Estos árboles absorben y almacenan la humedad de la niebla matutina, y sus brotes promueven el crecimiento después de una lesión, lo que les permite vivir durante mucho tiempo. Sin embargo, sus raíces superficiales los hacen susceptibles a daños por parte de los excursionistas. A pesar de ser un poseedor de récords, la apariencia de Hiperión puede no estar a la altura de las expectativas. Es difícil apreciar su inmensa altura desde el suelo y su tronco no es tan impresionante. Hiperión se encuentra actualmente en una sección cerrada sin senderos oficiales, pero a pesar de esto, muchos entusiastas de los árboles han pisoteado el lugar durante años, dañando el hábitat a su alrededor. También se ha encontrado basura en el camino en el pasado. Recientemente, el parque emitió un comunicado que instaba a los visitantes a mantenerse alejados de este árbol. De lo contrario, podrían enfrentarse a multas de cientos de dólares o incluso terminar tras las rejas. El árbol de la vida se erige como un símbolo resistente en medio del árido paisaje desértico de Bahrein. Ubicado en el punto más alto del país, este antiguo árbol desafía las probabilidades, cautivando a los visitantes con su presencia misteriosa e inexplicable. Está rodeado por extensos tramos de dunas calientes en el desierto árabe. Puesto que se yergue solo frente al telón de fondo del desierto, ha desconcertado a los científicos y botánicos durante años. Ahí hay poco o nada de lluvia. Tampoco hay fuentes de agua dulce cercanas. A pesar de la falta de humedad, el árbol de la vida insiste en florecer, mostrando su frondoso follaje verde. Cómo logra sobrevivir en condiciones tan duras, ha llevado a algunas de las teorías más extrañas. Algunos especulan que las raíces del árbol se adentran profundamente en la tierra, alcanzando profundidades de hasta 50 metros para acceder a las reservas de agua subterránea. Otros sugieren que el árbol se ha adaptado a su entorno, obteniendo humedad de los granos de arena circundantes a través de mecanismos especializados. Otra idea interesante es que el árbol de la vida se encuentra en el sitio del legendario Jardín del Edén y obtiene su agua de una fuente mística. Aparte de su significado científico y cultural, el árbol de la vida es una importante atracción turística y recibe unos 65.000 visitantes cada año. ¡Todo por un árbol! Polonia también tiene árboles dignos de mención, todos agrupados en el bosque torcido. Es un conjunto de 400 árboles que se curvan de manera extraña. Todos tienen una forma similar y se curvan bruscamente dibujando una jota y casi tocando el suelo. Hay diferentes opiniones sobre por qué estos árboles se ven así. Algunos piensan que una fuerte tormenta de nieve los cubrió cuando eran jóvenes, empujándolos hacia abajo. Otros creen que la gravedad de la zona podría haber afectado su crecimiento. Una teoría interesante es que las personas que plantaron estos árboles en los años 20 quizás los doblaron a propósito. Querían utilizar las formas curvas para agilizar el proceso de fabricación de muebles. Así, cuando los árboles tenían alrededor de 10 años, intervinieron en su crecimiento haciendo que se desarrollaran en esta extraña forma. Cuando el proceso de manipulación se detuvo, dejó a los árboles en esta rara posición durante décadas. De cualquier manera, lo que le sucedió a un árbol le sucedió a los demás, porque todos tienen la misma orientación. Así que la intervención humana es la explicación más probable. Aunque todos los árboles del bosque torcido se ven igual con su espeluznante curvatura, aún logran crecer altos y saludables. Se han adaptado a sus difíciles condiciones y de alguna manera lograron seguir su camino hacia el cielo. El desierto del Sahara es tan grande que cubre el 8% del territorio mundial. Es más grande que los Estados Unidos o China, pero sorprendentemente no es el desierto más grande del mundo. Es el tercero más grande detrás de la Antártida y el Ártico. Sin embargo, definitivamente es el lugar más caluroso. Las temperaturas allí alcanzan los 57 grados Celsius. Este lugar tiene algunas de las dunas de arenas más increíbles que jamás hayas visto. Se alzan hasta 450 metros. Pero aquí está lo sorprendente. Existe un verdadero riesgo de que estas dunas continúen esparciéndose hasta cubrir el mundo entero. Sorprendentemente, la influencia del desierto del Sahara se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su polvo, transportado por vientos poderosos, llega al Reino Unido y atraviesa el continente europeo, en especial en invierno. Este polvo que se asienta en el suelo cuando llueve es una vista familiar para aquellos que viven en el Reino Unido, ya que a menudo deja un residuo rojo en los autos. Esta conexión entre el Sahara, Inglaterra y Europa sirve como un recordatorio severo del alcance global de los fenómenos medioambientales. Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero podría transformar a Europa en un desierto y dejar su suelo infértil y a los europeos sin alimentos. El suelo es un aspecto fundamental de la existencia humana, tan crucial como el agua limpia y el aire. Sin él, nos quedamos con nada más que un paisaje desolado y estéril. El desierto del Sahara ya ha hecho su salto a través del mar Mediterráneo, lo cual es preocupante y podría cambiar el paisaje para siempre. Ya se ha convertido en desierto una quinta parte de España. La próxima víctima será Italia, que también enfrentará el problema de la desertificación. De hecho, casi todos los países europeos están padeciendo el mismo inconveniente. Según un experto, Mauricio Escortino, la tierra que no ha cambiado durante casi 2.000 años se convertirá principalmente en roca y las personas que viven en esta tierra se habrán ido. El 60% del suelo en Moldavia ha desaparecido y el problema se ha extendido más allá del Mar Negro. Ha llegado hasta China y Mongolia, a miles de kilómetros de distancia del desierto del Sahara. Todo esto provoca pérdidas de 400 mil millones de dólares al año. La amenaza es tan significativa que incluso la ONU ha reunido los recursos necesarios para resolver el problema lo más pronto posible. Italia está enviando ayuda a África para detener la expansión del Sahara. Si este proceso no se detiene en los próximos 10 años, millones se verán obligados a abandonar sus hogares. El desierto está creciendo cerca de 48 kilómetros por década. Haz los cálculos y verás cuánto tiempo tardará en cubrir Europa. Desde 1920, el Sahara ha aumentado cerca del 10%. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida, ya que más de 172 países se han unido para poner fin a la desertificación del mundo. El Programa Mundial de Alimentos es un proyecto que busca traer de vuelta la tierra verde que alguna vez estuvo presente en el Sahara. Cuando les contaron a las personas que llamaban al Sahara a su hogar lo que estaban a punto de hacer, estas básicamente se rieron en sus caras y dijeron que era imposible. Pero cuando tienes un objetivo específico en mente, lo imposible puede volverse posible. Si viajáramos alrededor de 5.000 años atrás en el pasado, veríamos un hermoso bosque con densos árboles verdes y césped. El clima de África ha estado cambiando durante 21.000 años, desde una vegetación fantástica hasta desiertos inhabitables. Esto tiene que ver con la rotación de la tierra y los monzones que traen agua a este seco continente. Pero con la ayuda de los científicos y algunos trucos ingeniosos, podemos traer de vuelta la vegetación y detener el avance del Sahara. El río Senegal sirve como frontera entre el desierto del Sahara, la ciudad de Senegal y Mauritania. Cuando miras esta área desde el espacio, puedes ver cómo el desierto se está expandiendo hacia Senegal porque casi no hay vegetación en las orillas del río. Los bosques pueden servir como una barrera e impedir que la arena se vuele y el desierto se expanda. Se está realizando un esfuerzo por crear una gran muralla verde y la forma en que lo están haciendo es realmente impresionante. No había crecido nada en el área actualmente restaurada durante más de 40 años, lo que hizo que los habitantes locales buscaran otros lugares para llamar hogar. La gente estaba emocionada cuando vio que la tierra podía ser restaurada. Estaban muy comprometidos y aprendieron a trabajar con el suelo y a cultivar alimentos. En este momento, más de 300 kilómetros cuadrados han sido restaurados y transformados en exuberante vegetación. La región del Sahel está en el punto de partida de la desertificación y es crucial establecer primero una pared verde en esa área. Crear este muro no es ciencia espacial, ya que solo requiere de unos pocos pasos simples. El suelo allí es horneado por el sol y es tan duro como un bloque de concreto. Si alguna vez has vertido agua sobre concreto, sabes que simplemente se aleja. No se queda en un solo sitio. Entonces tuvieron que crear medias lunas retentoras que contuvieran el agua y la hicieran disponible para las plantas. Cuando aprendas cómo funcionan estas medias lunas, podrías decir, ¿cómo no se les ocurrió antes? En realidad, esta técnica es milenaria y en su momento fue implementada en el Sahel, pero se perdió con el tiempo. Cuando llueve, el agua se recoge en las medias lunas que están situadas un poco más bajas que el suelo debajo de las líneas de contorno. Al observar un mapa topográfico, puedes ver estas líneas. Estas muestran la elevación del terreno y juegan un papel vital en la posición de las medias lunas. También existe una especie de banco al final de la forma que evita que el agua se desborde. Y en el medio hay plantas que se muestran felices porque tienen suficiente agua para prosperar. Además, es esencial cultivar plantas nativas que están acostumbradas a condiciones adversas como el sorgo y el mijo. Estas han sobrevivido allí durante miles de años y producen una buena cantidad de biomasa, lo que significa que la tierra en la que crecen puede ser rehabilitada más rápido y la gente tendrá alimento más pronto. El agua que ingresará a las medias lunas no se perderá. Penetrará en el suelo y repondrá las aguas subterráneas. Esto garantizará que nunca se agotará el H2O del suelo y que las futuras generaciones tendrán agua utilizable. Esta brillante técnica de plantación no se limita a las medias lunas. Las personas también crean líneas y plantan varios vegetales como tomates. A continuación, hay lugares solo para árboles como limones o naranjas. Después de un largo y caluroso día, nada es mejor que una limonada fría recién hecha. Los árboles también protegerán el suelo y, con algo de suerte, habrá un nuevo bosque en el desierto del Sahara. El objetivo es replicar la dinámica forestal. Comenzar con pequeñas plantas y expandirse gradualmente a plantas más grandes que son más útiles que las diminutas. El propósito es plantar más de 10.000 árboles. En este momento, muchas personas están dejando el Sahara después de la temporada de lluvias, yendo a las ciudades o abandonando África por completo. En esta época del año, los pueblos parecen ciudades fantasma. Solo se pueden encontrar animales allí. La mayoría de las personas se han ido. Quiero decir, ¿quién podría culparlas? Nadie quiere vivir en la arena donde nada crece. Por suerte, con toda esta nueva, antigua tecnología que se ha desarrollado, muchas personas están regresando lentamente pero con seguridad a sus tierras y comenzando a trabajar en la agricultura. Lo mejor es que no hay inviernos brutales, por lo que las plantas crecen 12 meses al año y las personas siempre pueden tener comida. La gente se está volviendo más social porque ahora todos permanecen en sus aldeas y no viajan mucho. Si este proyecto resulta, África se salvará y el mundo no se convertirá en un desierto gigante. ¡Gracias!